Hola a todos, soy Josep y bienvenidos a un vídeo de Azur Lane. En esta ocasión os traigo la segunda parte del vídeo de Research. En la parte anterior hicimos una introducción a esta sección del juego. Y establecimos un orden de prioridad de los barcos que yo sacaría primero. Lo hicimos con PR1 y con PR2. Pues bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es comentar cuáles serían, bajo mi punto de vista, los barcos más prioritarios de PR3 y PR4. Y también hablaremos de los FATES Simulation, que ahí también vamos a establecer un orden de prioridad. Cabe mencionar que el hecho de que... bueno, creo que lo comenté en el vídeo anterior. Pero vuelvo a comentar, el hecho de que un barco sea más prioritario de sacar que otro, no implica que luego después el FATES sea igual de prioritario. Porque hay algunos barcos que, bueno, recomendaría sacar de primeras, pero luego después su FATES no sería quizás de los últimos que haría. Porque no es tan tan BOR. Así que bueno, simplemente agrada de esto y bueno, vamos a empezar dando prioridad a... Dando el orden de prioridad a los barcos de PR3. Bueno chicos, en el puesto número 5, el último barco que quizás farmearía en PR3 sería Odin. Pues bien, la razón por la que pongo a Odin en el puesto 5 de PR3 es porque, bueno, necesitas 600 puntos de Ironblood para desbloquearla. Es decir, que necesitas barcos de Ironblood para desbloquearla. Y necesitas también conseguir experiencia de main de Ironblood. ¿Y qué ocurre con Odin? Pues lo mismo que con Frederick de Gross. Es decir, Frederick de Gross requiere también main de Ironblood y ya sabéis que los barcos de main de Ironblood no son muy fáciles de conseguir. Además de que tampoco es que hagan mucho. Pero bueno, sí, tienes a Tirpitz, si tienes a Graf Zepi, Pelin tienes a Zepi, que está en The Will. Pero sus Rates no son altos precisamente. Por ejemplo, antes que una Tirpitz te puedes salir una HUD, te puedes salir una War Spite, una Takao. Antes que Graf Zepi, te puedes salir una Ilustrus, una Enterprise, etc. Y por tanto, esto hace que Odin sea un barco algo complicado de farmearle su experiencia. Por si fuera poco, sus habilidades tampoco es que sean la gran cosa realmente. Uno es Mimis King Ice, que simplemente tiene utilidad cuando hay submarinos, que es en eventos y poco más. Y luego después tiene su barraje, que bueno, la barraje está guapa, porque es un rayo ahí bastante guay. Pero al final del día no es tampoco algo que sea la gran cosa. Y bueno, el concepto de Odin está bien, pero creo que no se termina de adecuar por game. Odin cambia su posición a la hora de cuando la desplegas. Es decir, si la desplegas arriba o abajo, pues se pone al frente de la flagship. Luego después, a Dev-10 me parece, tiene unas torretas secundarias con las que puede atacar como si fuese otro barco de vanguard. Y además es el único acorazador que le puedes llevar un lanzatorpedos. Dos, que a ver, la idea que Odin puede llevar un lanzatorpedos, guay. Pero en la práctica, no es nada worth. No es nada worth, porque no tiene preload. Así que te vas a tardar un poco en encargar los torpedos de Odin. Y dos, al tener que llevar esa ranula de lanzatorpedos, pierde esa ranula de torreta secundaria que le da un bonus de FP que podría venirle incluso un poco mejor. Así que yo creo que Odin, tanto en dificultad como en utilidad, yo creo que sería la última de PR3 que yo farmaría. En el puesto número 4 he decidido poner a Drake. Drake no es que sea un barco difícil de farmear en sí, porque a ver, requiere 820 puntos de la Royal Navy, que es algo muy muy fácil de conseguir. Y bueno, y pide experiencia de mango de la Royal Navy, que las mangoes de la Royal Navy te salen a patadas por coger la Royal Navy. Así que Drake no debería ser un problema en farmearla. ¿Cuál es el problema de Drake? Pues que es DCC, ¿vale? Y ya sabéis lo que pasa con las DCC, que son barcos que son más poderosos que las PRs convencionales. Pero requieren mucha más inversión de tiempo y de recursos para que lleguen a su máximo potencial. Es decir, básicamente la razón por la que está en el puesto número 4 Drake es por eso. Porque pasa lo mismo con Azuma, pasa lo mismo con Fredrich, que son barcos que requieren mucha inversión de tiempo para llevarlas a de 30. Es decir, estamos hablando de que una DC requiere más de 500 planos arcoíris. Y los planos arcoíris, para colmo, son muy escasos. Por lo cual, por esa razón, Drake se queda en un puesto 4, pero podría ser perfectamente un puesto 2 si fuese una PR. En el puesto número 3 he decidido poner a Mane. Mane es un crucero ligero que es bastante bueno. Por lo general, tiene muchísima vida. Además, es de los pocos cruceros ligeros con blindaje medio. Que eso hace que se proteja más de las HF, pero recibe un poco más de daño de AP. Que bueno, un alma por un alma. Pues bien, Mane está en un puesto así intermedio, más que nada por su dificultad a la hora de farmearla. Drake tiene 550 puntos de Ironblood. Y los barcos son vanguard de Ironblood. Es decir, es un poco... En este sentido, es como Ron. Es decir, requiere lo mismo que Ron prácticamente. Y eso hace que Mane, pues bueno, cueste un poquillo farmearla. Ahora, en cuanto a rendimiento, Mane es bastante buena. Y más ahora con el Fate. Que cuando comentemos el Fate de Mane... Pues eso, Mane es un barco que puede desempeñar bien una función de tanque o incluso una función de DPS. Dependiendo de la posición a la que la pongas en la vanguard. Y además, se mete también un escudo frontal. Que hace que su rol de tanque sea incluso más óptimo. Es decir, no solamente tiene bonus de evasión cuando está al frente. No solamente recibe en menos de daño. Sino que, bueno, tiene ese escudo. Y además, creo que es el crucero ligero con más vida del juego. Así que Mane... Mane, pues bueno, tanto haciendo daño como... Como función de defensa, es un barco que está muy muy fuerte. Pero la razón por la que está en el puesto 3 es por eso. Porque los barcos de Iron Blood, pues... Son bastante escasos, por lo general. En el puesto número 2, he decidido poner a Champagne. Champagne es un barco bastante fácil de farmear. Es muy fácil. Sus requisitos son relativamente sencillos de conseguir. Y además, los barcos que pide para conseguir la experiencia, pues... Los tienes a patadas. O sea, los tienes, vamos... Hasta debajo de las piedgas. Pues bien, requiere 760 puntos de la Eagle Union y 700 de la Royal Navy. Que, bueno, son... Son dos facciones que, en cuanto a barcos, pues están bastante bien. Y eso, la... La... Los barcos que requiere, pues es Main Americana o Main Francesa. Pues bien, esto hace que Champagne sean muy... Muy fácil de farmear. Sobre todo, bueno, si tienes leveado a una Langley. Que tiene... Que da buenas experiencias a portaaviones. Pones otros dos portaaviones americanos. Y eso tira solo. Eso tira solo. Pues bien. En Champagne es un acarazado, además, que tiene un concepto bastante interesante. Es el acarazado con más potencia de fuego del juego. Tiene 454, creo, o algo así. Y, por otro grado, solamente dispara una vez. Es el único acarazado que hace un único disparo. Que, a ver... Que, a ver... No es tan malo, porque... Sus disparos son un 40% más rápidos. A costa de ello. Y si juegas en manual, pues, razón de más. Porque, ya sabéis que el disparo que apuntas con un acarazado hace un 20% más de daño. Y como Champagne dispara solamente una vez, todos los disparos que hagas con Champagne van a tener ese más 20% de daño. Con lo cual, si eres una persona que juega manual, pues, Champagne puede ser un barco muy, muy interesante para ti. Y, bueno, con el Fate... Con el Fate, pues, tiene una mejora bastante interesante. Que hace que sea, incluso, más war todavía. Y, a ver... El único... Realmente no hay problemas así con Champagne, realmente. Solo que, bueno, hay un barco... Solo que el... El otro barco, pues, bueno, es más accesible. Y, en cuanto a utilidad, yo creo que... Es incluso un poquillo mejor. Y, finalmente, en el puesto número 1, la primera que yo farmaría de PR3 sería Cheshire. Pues bien, Cheshire requiere 700 puntos de la Royal Navy. Y, bueno, y para farmarla solamente requieres Vanguard de Royal Navy. Que son barcos, pues, bastante fuertes y bastante facilitos de conseguir. Cheshire, por lo general, es un barco que se defiende muy bien. Es el cruce pesado con más antiaéreo. Y, bueno, sus habilidades son bastante interesantes. Por lo general, dispone de... Dispone de Green and Fire, que es una barraje. Y, luego, después tienes Bones Raid Back, que... Su primera salva de torpedos se recarga un 70% más rápido. Y, además, cada vez que recibe daño, pues, aumenta su potencia de fuego, evasión y antiaéreo un 5%. Hasta 3 veces. Siendo a un 15% como máximo. Y Cheshire, pues, bueno, es un barco muy versátil. Porque con ese antiaéreo, pues, bueno, te puedes defender muy bien de los aviones. Luego, después, tiene bastante vida. La verdad es que tiene bastante vida. Y pega... Y pega decente. O sea, tiene una potencia de fuego bastante decente. Unos 282, si mal no recuerdo. Y eso que dice la guía de Cheshire de ayer. Y, bueno, yo creo que... Muchos de vosotros habréis farmado por waifu, pero... La verdad es que, tanto con waifu, como... Como PR... Cheshire, la verdad, está muy fuerte. Bueno, chicos. Una vez terminado con PR3, vamos a empezar estableciendo el orden de prioridad de PR4. Que... Bueno, os quiero comentar una cosilla, ¿vale? Y es que... Últimamente me están bombardeando con comentarios de que hay guías de algunos de los barcos de PR4. De Aguirre, de Hakuryu, de Marco Polo... Bueno, de Marco Polo no tanto. Pero mayormente de Hakuryu y Aguirre. Y, a ver... En Hakuryu y Aguirre necesito conseguir los barcos para hacerle una guía firme. Porque para estos dos barcos necesito conseguirlos para hacer unas pruebas adicionales. Que no puedo hacer en la simulación. Y, por tanto, eso me va a hacer que estos dos barcos me tomen un poco más de tiempo hacerlo. Y también con Marco Polo. En caso de que algún pillo me pida, pues a Marco Polo, pues Marco Polo también tengo que hacer ciertas pruebas. Agus, como ya la tengo, ya le hice la guía, que me la pillo por Twitch. Y Anchorage, de Anchorage sí que podría hacerle una guía perfectamente. Porque Anchorage, sus habilidades y tal... O sea, todo lo que necesito saber de Anchorage lo he probado en simulación. Y ya con eso tengo suficiente como para hacerle una guía bastante decente. Así que, bueno, lo digo porque... Porque para aquellos que me estén bombardeando con guías de esos barcos. ¿Vale? Porque necesito tener esos barcos para hacer ciertas pruebas en específico antes de hacer un benedicto final. ¿Vale? Así que, por favor, no me bombardeéis con los comentarios, con Aguir, Kakuryu, Marco Polo... Y bueno, me decido Marco Polo porque, aunque no me lo estén diciendo, por si acaso. Por favor. Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar con el puesto número 5, que es Aguir. Aguir, aquí le he puesto en el puesto número 5 porque... Bueno, requiere 700 puntos de Ironblood, que, bueno, realmente es poco. Porque Ferdich creo que pide más. Pero bueno. Y bueno, la primera parte es Main de Ironblood y la segunda Vanguard de Ironblood. Pues bien. Farmear de aquí realmente es bastante cómodo. Es como Azuma, realmente. Es decir, puedes hacer una flota para farmear una flota de Main Alemana. Y otra flota de Vanguard Alemana. O sea, es bastante cómodo. Pero, ¿cuál es el problema de Aguir? Dos. Uno. Como ya sabéis, es Decisive. Y los barcos Decisive son muy fuertes. Son los más poderosos de los barcos de Reserth. Pero tardan mucho más en llegar a su nivel máximo de poder. Así que, esto hace que su orden de prioridad sea bastante más bajo. Eso por un lado. Y por otro, el hecho de que Aguir necesites barcos alemanes. Y ya sabéis que los barcos alemanes, pues, no es que sean muy, muy frecuentes. Especialmente los de Main. Pues hace que Aguir se te eche un poco para atrás a la hora de farmearla. ¿Vale? Se te eche un poco para atrás. Porque Vanguard quizás puedas defenderte bien. Pero Main es más complicado. Es mucho más complicado. Así que, yo lo siento por Aguir. La verdad es que, Aguir, la verdad, en cuanto a Vidares y Talies, está muy, muy fuerte. Y de hecho, no sabía que Aguir tenía blindaje heavy. De primera. Pensé que era medium, pero tiene heavy armor. Y que, bueno, que sea un barco de Mangual con heavy armor de base. Eso está muy OP. Pero lo dicho, chicos. Aún así, aunque tenga ese blindaje heavy. Aunque pueda meter armor de infinito. El hecho de que tengas que esparmearlo con alemanas. Y encima, que sea decisivo. Pues hace que Aguir se quede perfectamente al fondo de la lista. En el puesto número 4, he decidido poner a Kakuryu. La verdad es que el 4 y el 3 están mis dudas entre. Podrías Kakuryu o August von Parseva. Pero he decidido poner a Kakuryu esta vez. Pues bien, Kakuryu necesita 950 puntos del Sakura Empire. Que no son pocos, precisamente. Y, bueno, y para formar Kakuryu requieres Main del Sakura Empire. Kakuryu es un barco que, bueno, para los novatos va a ser muy complicado farmearlo. Porque la main japonesa, al principio, pues, cuesta un poco obtenerla. Pero para los más veteranos es un barco muy fácil de farmear. De hecho, bueno, no yo, Kakuryu, pues, ya tengo casi la segunda misión de experiencia hecha. Y por vago. O sea, la podría haber hecho, pero por vago no la hice. Pero bueno, si es tan fácil de obtener, ¿por qué está en el puesto número 4? Pues bien, pues simplemente por el hecho de ser Decisive. Y, claro, cuando un marco es Decisive, pues, te toma mucho más tiempo conseguir llevarla al nivel máximo de poder, como dije anteriormente. Y, bueno, requiere una gran inversión de tiempo, una gran inversión de recursos. Y Kakuryu, en ese sentido, pasa lo mismo que con Freddy's. Que mientras la estás así desarrollando, digamos, hay otros barcos que quizás puedas aprovechar mejor en su momento. Por ejemplo, la gente que ha jugado el evento de Sinano, pues, bueno, no. Si tienen a Sinano, pues, prácticamente hace casi el mismo trabajo que Kakuryu. Luego, después, Suikaku es una SR que... A ver, no lanza barrajes aéreas, pero... El poder de sus ataques aéreos, creo que puede estar, no al nivel de Kakuryu, pero casi. Y lo mismo con Sogaku. Bueno, Akai y Kakas están juntas, pues también se defienden bien. Pero, bueno, quizás el que más se acerca al poder de Hakuryu sería, por un lado, Shinano. Y, por otro lado, que se llama free-to-play, pues, Suikaku. Porque Suikaku aumenta el daño de sus ataques aéreos cuando está con barcos del Sakura. Y luego, después, cuando lanza un ataque aéreo, pues aumenta aún más el daño de sus ataques aéreos. Luego, después, si está con Sogaku, se bufea más la aviación. O sea, Suikaku es muy, muy fácil de bufear. Y no es difícil llevarla casi al mismo poder que unas Kakuryu de 30. Así que, Kakuryu, pues eso. Es un barco fácil de farmear, pero lo complicado... Bueno, fácil de farmear si estás en late. Si estás empezando, no es una PR recomendable para empezar a farmear. Pero si... Pero eso. Si estás... Si llevas mucho tiempo en el juego, pues Kakuryu es relativamente fácil de farmear. Y bueno, y el problema es ese. Que requiere esos 500 planos arcoiris para que Kakuryu esté a tope. Y bueno, y aparte que sin su katana, pues es peor que una boke. Esto último es para hacer el chiste. No me cojáis rabia que simplemente es para hacer el chiste de la katana. En el puesto número 3 he decidido poner a August von Passeval. August von Passeval, pues bueno, requiere 600 puntos de Iron Blood. Que, bueno, es medianamente fácil de... Bueno, no es fácil, pero tampoco es algo complicado. Digamos que está ahí... Coño, perdón. Algo es que está ahí a mitad. Y bueno, requiere Main de Iron Blood. Y esto hace que August se quede en un puesto 10, mayormente. Porque ya lo he dicho con los anteriores barcos, que Main de Iron Blood, pues... Estamos escasos. Estamos escasos. Que, bueno, si tuviésemos el evento de Bismarck, pues quizás a lo mejor... Bueno, de Bismarck permanente, el único marco de Main es la topia Bismarck. Así que tampoco es algo ahí que digas guau. Pero bueno... A ver, que lo que quiero decir es que... La Main de Iron Blood son barcos escasos. De hecho... Hay muy pocos barcos de Main de Iron Blood. Y eso, como dije con Odin y con Aguirre, pues los barcos de Main de Iron Blood son más complicados de conseguir. Es decir, antes que una T-Piece te sale una Prince Hugen. Que bueno, a ver, es de Iron Blood pero es de Vanguard. Te sale antes una Takao, te sale antes una Waspite. Luego después con Grazebein lo mismo. Antes te sale una Ilustrius, antes te sale una Essex. Bueno, una Essex no tanto, pero... Pero una Enterprise por lo menos te puede salir antes que una Graf Zeppelin. Eso seguro. Y bueno... Eso sería todo en cuanto a August. Y luego después, en cuanto a rendimiento... Pues August... August diría que es bastante normal. Quizás pueda ser una PR. No es que sea ese y monumental. Sí que es cierto que hace ese... Armored que para llevarlo con otros portaviones puede estar bien. Y esa ralentización pues está bastante bien. Pero hay otros barcos que quizás puedas hacer lo mismo. Yo lo siento si estoy ahí un poco desprestigiando a mi Reina de los Dragones. Pero hay veces que hay que ser un poco claros con las cosas. Y August Bonpasser, pues eso. Cuesta bastante. Y para lo que hace yo creo que de momento podéis ir bien con otros barcos. Así que August Bonpasser. Como barcos sí puede esperar. Pero como waifu... Te quedo ahora mismo. Ahora mismo. En el puesto número 2 he decidido poner a Marco Polo. Marco. 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 Polo. Polo. Bueno. Me dejó de 8 horas. Marco Polo requiere 600 puntos de Iron Blood. Y 700 puntos de la Royal Navy. De los Tech Points. Y para farmearla pues bueno. Requieres. Main Italiana. Para ambas misiones. O bien la primera. Las farmeas con alemanas. Y la segunda las farmeas con británicas. Pues bien. A ver. ¿Cómo puedes poner a Marco Polo antes que August Bonpasser en prioridad? Pues bien. Esto es porque... El cambio. Que hace con la segunda misión de experiencia. Y esto hace que Marco Polo. Pues sea más fácil de farmear que August Bonpasser. Aunque bueno. Requiere 700 puntos de la Royal Navy adicionales. Pero... Pero yo creo que antes de que consigas los 600 de Iron Blood. Antes tienes los de 700 de Royal Navy. Fíjate lo que te digo. Pues bien. En la primera misión de Marco Polo. Pues bueno. La haces con Iron Blood. Y la segunda la puedes hacer con Royal Navy perfectamente. Pero con August tienes que hacer las dos misiones con Iron Blood. Y este detalle hace que Marco Polo esté un poco por encima de August Bonpasser. Porque si la primera misión a lo mejor sufres con los barcos de Iron Blood. Pero es que la segunda la puedes hacer con Royal Navy. Que en la Royal Navy pues tienes un montón más de barcos de mina a tu disposición. Por lo cual... Por lo cual ese pequeño detalle hace que... Hace que Marco Polo pues sea más... Más interesante que August. A la de farmearla. Y además sus habilidades pues bueno. Esa barraje de cobertura que puede... Que puede hacer. Pues también... Ayuda. Hace que Marco Polo tenga también un poco más de utilidad. Por lo cual Marco Polo. Yo creo que se puede llevar un puesto número 2. Y ya por último en el puesto número 1. De la PR4. La primera de PR4 que yo farmearía. Sería Anchorage. Pues bien. Anchorage es la... Del puesto número 1 de PR4 por goleada. Porque el resto pues bueno. O son de Sisi. O requieren unos barcos chungos. Para farmearla. Pero bueno. Anchorage son 850 puntos de la Eagle Union. Que es algo relativamente sencillo de conseguir. Y los barcos que requiere para farmearla son Vanguard de la Eagle Union. Que son barcos que... Por lo general se defienden bien. Véase San Diego. Véase Montpellier. Véase Cleveland. Véase Elena. Véase Laffy. En caso de que esté buscando un destructor. Y esto hace que... Anchorage pues tenga... Se ve bastante cómoda de farmear. Porque con esos barcos vas a ir con bastante seguridad. Sobre todo. Y además en cuanto a utilidad, Anchorage pues... Anchorage no es un tanque. O sea, no es un tanque. Eso es una puta fortaleza marítima. Porque... Es de los tríceps pesados con más vida del juego. Lanza una pantalla de humo. Se mete escudos. Y encima también puede editar todos los ataques. O sea... Solo le falta tener Heavy Armor. O sea, le falta tener Heavy Armor. O sea, le falta que Aguirre le ponga la Heavy Armor y... Y ya está. Y ya tienes el tanque perfecto. Porque es que lo de Anchorage no es ni medio normal lo que tiene. O sea... Tanque, tanque, tanque. Y bueno, también es un crucero... Es el crucero hereje de la Eagle Union porque... Lleva torpedos. O sea, ¿y en qué universo los cruceros pesados de la Eagle Union llevan cruceros? Llevan torpedos. Pues... Anchorage. Anchorage es el único así... Crucero pesado que es una... Es una vejía. Porque ya os digo... Todos los cruceros pesados con torreta secundaria... Y Anchorage no. Anchorage tiene que llevarlo a un lanzatorpedos. Pero bueno. Dejándose de lado, Anchorage pues... Es un barco... Muy, muy bueno. Incluso para ser PR me parece que está demasiado fuerte. Y de PR4... Sin dudas... Sería la primera por la que yo iría. O sea, quitando el agua y funes de lado. Si lo que buscamos es rendimiento... Pues Anchorage sería la primera de PR4 por la que yo iría. Bueno chicos. Vamos a pasar ahora con los Fates y Wenation. Y vamos a empezar con Neptune. Que Neptune con el Fate... Lo que hace es que... Aumenta el daño... El daño AP... Un 5% adicional. Es decir, de un Ritty 5% que es originalmente pasó a un 40%. Pues bien. Parece una diferencia mínima. Pero es una diferencia bastante fuerte. Porque a la larga es un daño que vas a ir notando. Porque un 5%... Se nota. O sea, se nota ese 5%. Diría yo que de PR1... El Fate de Neptune es quizás uno de los más fuertes. Porque es que además... Como Neptune es de los pocos barcos que puedes montar AP... O sea, de los pocos barcos de Bangor que puedes montar AP... Pues si además haces que su daño AP... Pues sea... Sea bastante más... Bueno, un poco más... Pues eso a la larga... Se va a ir notando... Y mucho. Luego el segundo Fate... Que es el de Monarch... Afecta suavidad a Gaze de Curran... Y aumenta la duración otros 2 segundos. Es decir, que en lugar de curar su 12%... Se cura un 15%. Y a ver... No es una mala... No es un... Mal cambio. O sea, no es una mala mejora. Pero... El problema de A-Gaze de Curran... Es que... Es una vida que si quieres aprovechar este efecto... Es muy, muy situacional. Incluso hay veces que yo creo que puede ser hasta innecesaria... Este Fate. Si me dijeras que... Si me quedas quizás... En Monarch's Coercion... Pues... Que es un barraje... Pues quizás a lo mejor sería un Fate más interesante. O sea, que los enemigos... Los por el barraje... Además... Reciben un poco más de daño. Eso sí que haría que el Fate de Monarch... Serían... Fuese más fuerte. Pero a Gaze de Curran... Ese efecto... Ya os digo... Eh... Solamente se va a aplicar en un combate... Que sea muy, muy... Difícil. Y... Y aunque un 15% no está mal... Eh... Yo creo que con un... En el 12%... Que tiene originalmente... Yo creo que... Puede ser bien perfectamente. Luego el siguiente Fate es el Debuking... Que además de... De los aspectos originales... Aumenta su versión un 12% durante 6 segundos. Pues... A ver... Hay gente que dice que el Fate de Debuking... Es uno de los más fuertes. Pero... Para mí el Debuking... Tampoco es que sea la de tan cosas realmente. Porque... Es un 12% de evasión. Pero... Es que un 12% de evasión para Debuking... Son 6,7 puntos más. O sea... Si me dijeras que fuese... Si me dijeras que es Evasion Rate... Si me dijeras que es Probabilidad de Evasión... Te lo compro. ¿Vale? Si es Probabilidad de Evasión... Pues... Si que sería más fuerte todavía. Pero un 12% de evasión... A un crucero pesado... Que... De media tiene 70% de evasión... Un 12%... Eh... No llega a... No llega a 9 puntos. Solo 9 puntos de evasión adicional. Y no es un... Y no me parece tampoco una diferencia muy muy notoria tampoco. Así que yo creo que Ibuki... El Fate de Ibuki... Hay gente que lo pinta muy fuerte... Pero a mí por lo menos... No me parece tampoco la gran cosa. Luego, seguiendo... Y seguiendo con el Izumo... Pues... Esto... Cambia el... Izumo con su Fate... Eh... Cambia el patrón de su barraje. Que hace que 18 de los 36 proyectiles... Sean... Eh... Viajes de narco. Es decir... Realmente la barraje no cambia el daño... Solamente... Cambia el patrón a uno un poco más favorable. Que a ver... No está mal. O sea... Es una... Pequeña mejoría porque... El problema de la barraje de Izumo es que... Se dispersaba muchísimo. O sea... Es una barraje con muchísima dispersión. Es decir... Es decir... Lanzabas la barraje y ya... Llegando al medio... Pues se dispersaba tanto... Que la mayor parte del daño... Solamente lo recibían los enemigos que estaban a los lados. O sea... Arriba y abajo. Pero el daño que recibían los enemigos del medio... Es mínimo. Y a ver... Eh... El... Fate y Izumo... Por lo general... Pues eso... Eh... Me parece un Fate un poco... No está mal... ¿Vale? No está mal... Porque mejoras así un poco la barraje... Pero... Yo creo que a lo mejor de Izumo... Lo que hubiese... Llamar la atención... Es que... Con su especialista de armor... Aumentase el daño que causa. Es decir... Mientras esté ardiendo... Que aumente... El daño que causa... Pues pon tu... 20 o un 30%... Y que el daño recibido... Pues también sea otro el 30% menos. O sea... Que aproveches que... O sea... Que... Ese momento de que Izumo... Pues vale... Que se prenda fuego con más facilidad... Pues por lo menos... Que cuando esté en ese estado... Eh... Sea más potente... Sea más poderosa. Igual que pasa con Jan de Arc. Jan de Arc... Pues bueno... Al empezar el combate... Se prende fuego... Pero aumenta sus stats. Lo cual... Si... Izumo... Le hiciesen algo así... Aunque... Si... Ya no... Ya no del Fate... Sino también incluso... De normal... Podría ser una PR... Mucho más competente. Pero yo creo que... Incluso yo creo que ni el Fate... Izumo la... Izumo la puede salvar. O sea... Lo único que le puede salvar... A Izumo... Es que le hagan un rework. Es lo único que... Lo podría salvar. Ahora... Pasando con Run... Que es al... Que es... Que bueno... El Fate... Afecta a su habilidad de All Round Armor... Que bueno... La habilidad se activa al comenzar el combate. Bueno... Parece un efecto así... Que es ok... Pero no sabéis... La ventaja que te da... Activa los escudos al empezar el combate. O sea... La ventaja que te da eso... Es... Absurda. Porque... Esto hace que... Cuando la Vanguard entra al combate... Pues lo entre con... Puede entrar con mucha más seguridad... Porque... Normalmente... Entras a... La Vanguard entra al combate y... Unos cuantos tiros se llevan... Antes de... Antes de que se puedan posicionar bien. Por lo cual... Esto hace que... Esto que puedas activar los escudos al empezar el combate... Pues hace que... Hace que... La Vanguard pues tenga mucha más seguridad... No solamente al empezar el combate... Sino durante el combate. Y la verdad es que... Eso hace que Run... Pues... Sea quizás el Fate más fuerte de PR1. Ya pasando a San Luis... La evasión se aumenta por un... La evasión aumenta por unos 10 segundos adicionales. Que a ver... No es la gran cosa. A ver... El buff fue evasión entre un 35 creo. No es poca la... El bono de evasión de San Luis. Pero bueno... 10 segundos más... Quizás para combates largos te pueda servir. O sea... Para combates largos te... Puedan servir pero... Pero por el general... Bueno... Es una mejora que... No está mal. O sea... Es una mejora que está... Decente. Es como... Es como la que se ocurre en The Monarch. En... En combates cortos... Pues bueno... No lo vas a notar. Pero quizás a lo mejor para combates un poco más largos... Sí que sea... Una... Sí que pueda ser un... Una evasión más decente. Luego pasando a Seattle... Vemos que... Suavidad de no flay zone... Si el... Airspace Control del mapa... Es... Aircraft y Tiohiger... La potencia... El buff de... De FP y antiaéreo... Se aplica inmediatamente al empezar el combate... Y ir hasta el final... Y... Y el bonus de... FP y recarga... Pues... Aumenta hasta un 20%. Esto es lo que... Esto hace que Seattle... Este fase para Seattle es fuerte... Es más fuerte de lo que parece... Porque... Seattle... Para que esté a tope en un combate... Para que alcance así... El pico máximo de... De poder en un combate... Necesitas destruir aviones... ¿Vale? Tienes que destruir aviones... Para que Seattle... Vaya aumentando su FP y su antiaéreo... Pero... Hay un problema con eso... ¿Qué pasa en esas fases donde no hay aviones? O la aviación es mínima... Pues ahí Seattle... Pierde un poco de fuerza... A ver... No pierde fuerza... Pero... En esas fases... Estás gastando más aceite... De lo... De lo normal... Porque Seattle es una PR... Y ya sabéis que las PR... Es... Aceite... Es lo que les gusta... O sea... Se toman el aceite como si... O sea... Se... Maman el aceite como si fuese... Como... Si fuese horchata... Prácticamente para ellas... Así que... Este... Este fase pues hace que Seattle... Pues bueno... Sea mucho más conveniente... En aquellas fases donde... La aviación pueda... Dar... Pueda... Ser más inexistente... Suele pasar por ejemplo... En capítulos como... Diez y once... Mayormente... Y algún otro capítulo de evento... También hay veces que la aviación... Pues es en plan... ¿Y dónde están los aviones? Y... En esos capítulos... Pues Seattle... Poco hace... Realmente... Y a ver... No es que sea más débil... Que los barcos... Simplemente... No lo aprovechas... Al máximo... Y este fase... Hace que Seattle... Pues sea más worth... En aquellos mapas... Donde... No hayan tantos aviones... La siguiente de Georgia... Que es... Eh... El... Bueno... El fase de Georgia... Que es Iron Sun Caliber... Lo que hace es que... Además de... Los efectos original... De... Los efectos normales... Aumenta el daño contra portaaviones... Un 10%... Me parece... Un... Yo creo que Georgia... Georgia es un claro ejemplo... De que... Es quizás... La primera PR que yo iría... Pero sería el último fase que haría... Perdón... Porque... Si ya ves... Es un 10% más contra portaaviones... Pero... Tampoco es tanto... Realmente... O sea... Un 10% contra portaaviones... Pues... Está bien... Pero yo personalmente... Hubiese parecido que... Eh... Que aumentases... La... Probabilidad de... De activar la barrage de Georgia... Ya ves... Es un 80%... Pero me gustaría que fuese un 85% o un 90%... Porque hay veces que... Bueno... Cuando tienes un mal RNG... Pues... Georgia... Eh... No suele hacer la barrage... O sea... Hay veces... Mira que la barrage es un 80%... Pero me la has fallado muchísimas veces... En un solo combate... O sea... Cuando tienes un mal RNG... Eh... La barrage de Georgia... Casi ni la ves... Pero bueno... Es un fate que no está mal... Pero... Hubiese parecido eso... Que su barrage... Fuese más probable de... De activarse... Así como también mejorar un poco el daño... El siguiente fate... Es el Equita que hace... Que lo que hace es que... Mejora la barrage de torpedos... Reduce el daño que recibe un 6% durante 50 segundos... Requiere 8 torpedos en lugar de 10... Y no tienes que tenerla de líder... Este... Este fate lo subestimao... Yo pensé que a lo mejor era un fate que... Bueno... Muy normalito... Pero realmente... Está muy bien... Porque... El hecho de que no tengas que llevar a Kitakaze de líder... Hace que puedas poner un barco... Que esté más... Dispuesto a ponerse de líder... Un tanque por ejemplo... Es decir... Puedes poner ahí un barco que... Aguante más los golpes... Porque a ver... Kitakaze no es que tenga poca vida... O sea... Kitakaze la verdad es que... De los destructores con más vida del juego... Luego después tienes esa reducción de daño... El 6% que bueno... Es quizás lo que menos interesa... Porque un 6% pues... Está bien pero... Bueno... Quizás a ver... Si lo acumulas con otros a 10 de reducción de daño... Se nota... Pero... Bueno... Y luego después lo de 8 torpedos en lugar de 10... Pues está bastante bien... Porque así puedes ponerle incluso... Lanzatorpedos cuádruples... Que los cuádruples japoneses... Ya sabes que son Lanzatorpedos que pegan más fuerte... Y ya por último pues el de Gaskogne... Que además de sus efectos normales... Sin la salud está por debajo del 50%... Aumenta su anterior un 12%... Y mejora su barraje de precisión salvo protocolo... Pues bien... Esto hace que la barraje... Pues bien... La verdad es que... Gaskogne y Kitakaze son dos fates... Quizás son los dos fates más competentes... Perdón... En cuanto a fuerza se refiere... Ya que bueno... Gaskogne... Pues bueno... No solamente aumenta su antiaéreo... Cuando tiene más del 50% de vida... Sino que es que encima su barraje... Y... Y además es que encima mejora su barraje... No está mal... Porque... Yo creo que quizás a lo mejor me... Yo creo que el de Gaskogne me parecería un poco más fuerte... Porque... A fin de cuentas estamos hablando de que es un barco... Estás hablando de que su fates mejora... En cierto aspecto dos habilidades... Estás mejorando por un lado... El Emotion Inhibition Module... Que es esto de efecto de aquí... Y luego después... Precision Salvo Protocol... Aumenta... Mejora su barraje... Que además Precision Salvo Protocol... Es una barraje que... A nivel 10 de habilidad... Siempre te la va a hacer... Y bueno... La mejora simplemente también es que... Bueno... Aparte del daño... También aumenta su vergadura... Y esto hace que... Gaskogne... Pueda incluso... Creo que incluso podrías llevarla... No Flagship... Es decir... No tienes que llevarla de Flagship... Para aprovechar bien la barraje... Porque... Tiene tanta envergadura... Que prácticamente vas a poder... Vas a poder... Dañar a casi... A todos los enemigos de la pantalla... Pues bueno... Vamos ahora a comentar los fates de PR3... Que... Que bueno... Los comento en cada una de las páginas del barco... Porque... A fin de cuentas... No están en la página de RSH... No sé cómo... Hasta el día de hoy no lo han puesto... Pero bueno... Vamos a empezar con Cheshire... Que reduce el... Que bueno... Ya lo comentamos en la guía... Pero lo volvemos a comentar... De todas formas... Que bueno... Lo que hace es que... En lugar de ser su primera salva... De torpedos... La que tiene esa reducción de tiempo de carga... Son las dos primeras... Y luego después... También aumenta su... Daño de torpedos... Un 10%... Cuando está por encima del 80% de vida... Quizás lo más potente de esta... De este fate... Es que... Sean sus dos primeras salvas de torpedos... Las que tengan este 70%... Menos de recarga... Ya que hacen que Cheshire... Pues bueno... Tenga... Bueno... En esos momentos... Tener un poco más de DPS... Que... Otros barcos que tienen por torpedos... Porque eso de que él... Dispares las dos primeras salvas... Con un 70% más rápidas... Pues... Está bastante bien... De hecho incluso... Una... Una... Desventaja... Barra ventaja... Que tiene Cheshire... Es que... Cheshire... Tiene anti-Irland más uno... Como estáis viendo... Pero por ello no tiene... Ni Torpedo Preload... Ni... Torpedo Mond... Creo que es... Es decir que no... No tienes... Ni... No tienes el Torpedo desde el principio... Como casi todos los barcos de Vanguard... Y además... No puedes llevar... Más de dos cargas... O sea... Solamente puedes llevar una carga de torpedos... En lugar de dos... Pues bien... Gracias al Fate... Pues Cheshire... Cargas la primera salva... Y luego después... Puedes incluso esperar... El momento más oportuno... En caso de que juegues en manual... Para luego después... En ese momento lanzarla... Y luego ya las... Esa segunda salva... Pues tendrá... Se cargará... Un 70% más rápido... Por lo cual... Si juegas bien con... La reserva de recursos... En modo manual... Pues este Fate... Incluso lo podrías aprovechar bastante más... Por lo cual... Cheshire... El Fate de Cheshire... Pues parece... No parece gran cosa... Pero... Puede ser un... Puede ser fortito... La verdad... Puede ser bastante fuerte... El siguiente Fate... Es el de... Mains... ¿Vale? Que el de Mains es... Ausgain Wagen... Que... El Fate de Mains está rotísimo... Yo diría que es el Fate más poderoso que hay ahora mismo... Pues bien... Suavidad de Ausgain Wagen... Lo que hace es que... Le otorga un efecto a Mains... Dependiendo de la posición en la que esté... Por ejemplo... Si está al frente... Pues bueno... Aumenta su velocidad y evasión... Y reduce el daño recibido... Durante los primeros 30 segundos... Que bueno... Esto te viene bien para que... Para mejorar los... Para mejorar los... La capacidad defensiva de Mains... Y luego después... En la segunda... Si no está en la... Si está al medio o al fondo... Aumenta el daño crítico un 25%... Y cada 15 segundos... Hay un 70% de prioridad de lanzar una barra... Vale... Esto es cuando no está al frente... Pues bien... ¿Qué pasa con el Fate? Que independientemente de en qué posición esté... Va a darle los dos buffos... Bueno... Aquí lo han puesto como 3... Pero... Le da todos los efectos... Es decir... Es decir... Su velocidad aumenta en 5... Su base en un 12%... Y reduce el daño recibido un 15%... Pero no ya los primeros 30 segundos... Sino los primeros 60 segundos... O sea... Locura... Luego... Su daño crítico... Un 25%... Lo llegan a aumentar a un 35%... Y ya te cagas... Y luego después... Cada 15 segundos... Lanzas un... Hay un 70% de prioridad de lanzar una barra... Que encima... La mejora del Fate... O sea... Esto no es un Fate... O sea... Esto no es un Fate... Es un... Sin más... Esto es un Fate... Barra Retrofil... Porque es que... La mejora que tiene la habilidad... Es tremenda... O sea... Me parece incluso... Muy... Muy buena para ser un Fate... Normalmente el Fate... Pues es una mejora... Un poco más sutil... Pero... En caso de Maze... No es sutil... Ni de... Ni de ploma... Es decir... Es decir... Ahora tienes los dos efectos... Independientemente de la posición... Y es que además... Los efectos... Los tienes mejorados... O sea... El doble de tiempo... De este efecto... Y luego después... La barraje encima... Mejorada... O sea... Esto me dices que es un Fate... Y no te creo... Esto es casi... Es como si le hayan hecho ahí... Algo más a Maze... Algo más con Fate... Por lo menos... De hecho... Pues eso... Maze la considero... El Fate más fuerte que hay... Es decir... Si tenéis a Maze... Y la llave sale a 30... Pues... El Fate... Yo se lo haría... Pero cagando leches... Porque... El bono que... El... El poder... Lo que sube... O sea... El... El buffo que se mete... Es devastador... Pues bueno... Vamos con el Fate de Odín... Y lo que hace el Fate de Odín... Es simplemente que... Lo que hace está... Lo que hace es que su barraje... Atravese a los escudos... Bueno... Al principio... La barraje de Odín... Lo único que atravesaba los escudos... Era el rayo... Pero los proyectiles... No atravesaban los escudos... Ahora... ¿Qué pasa? Y ahora... Lo que hace... Es que... Es que... Todos los elementos de la barraje... Atraviesan los escudos... Que a ver... No está mal... O sea... Es un Fate que bueno... No está mal... Pero... Yo hubiese decidido otra cosa... Por ejemplo... No sé... Que los enemigos dañados... Por la barraje reciban más daño... O... O que... Estén para... O que metan algún tipo de stun... O... O no sé... O que no puedan... O que no puedan atacar... No sé... O aumentar la prioridad de la barraje... A un... A un 90%... ¿Sabes qué? Realmente... El Fate de Odín... No está mal... Pero... Con respecto a los... A las otras CPRP... Me parece que queda un poquillo... Un poquillo cojo... Por lo cual... Entre que Odín... La tienes que formar con alemanas... Y que encima... El Fate tampoco es que sea tan llamativo... A... A la larga... Pues... Yo creo que hace que Odín se quede un poco... En el aire me parece... Y ya por último... Tenemos el... Champagne... El Fate de Champagne... Que... Bueno... Lo único que hace... Es que la barraje... Eh... Mejora la barraje... Y no se ve afectada por la posición del barco... Es decir... Antes si querías aprovechar la barraje... Que disparaba junto con su arma principal... Tenías que ponerla en el medio... Que es una barraje que tiene un patrón así... En cruz... Pues ahora... Eh... Lo que tienes que hacer... Ahora... Simplemente... Eh... Da igual donde pongas a Champagne... Que el patrón de esta barraje... Siempre va a estar... La barraje siempre va a estar centrada... Y esto hace que... Que puedas poner... Perfectamente a Champagne... En otro... En otro... Posición que no sea Flagship... Y además aprovechas mejor estabilidad sobre todo... Que bueno... Obsuelve... El daño de... De la Flagship... Y bueno... No lo hace si... Si es Flagship... Pues evidentemente no lo hace... Además de que también puedes poner otros barcos... Que sean un poco más óptimos... Para ponerlos como Flagship... Y bueno chicos... Esto sería la segunda parte... De la Research... Que... Bueno... Hemos hablado de PR3, PR4... Y de los Fates... Y bueno... En la siguiente parte... Ya hablaremos un poco de la Flicktech... Y de las Research... Y ya con eso terminaremos... El tema de... De Research... Así que bueno... Si os ha gustado el vídeo... Pues dale manita arriba... O manita abajo... Si véis en un mundo invertido... Y suscríbete... Si quieres más noticias... Sobre este canal... Y sin nada más que decir... ¡Nos vemos!